Los que dependen de este tipo de vehículos para el cumplimiento de su jornada laboral aseguraron que el problema no son las multas sino la extorsión. Me quedo con los policías, nosotros eso es a diario, eso es a diario con los motorizados que de verdad trabajamos, ni siquiera nos llama la atención, lo que nos piden es bueno, tú sabes cuánto es, las unidades tributarias tienen tanto, tienen que pagar tanto. Mira, yo le tengo más miedo a los policías que a los propios malandros. Los policías ven a uno, lo paran y comienzan a matraquearlo a uno, normal, donde ven a uno si uno tenga los documentos, ellos están maltillándonos. Mataron dos policías sin casco en sus motos y yo les pregunté que por qué ellos tienen la facultad de no llevar casco, en qué parte de la ley dice que los funcionarios públicos no tienen derecho a sacar, no están obligados a sacar. El policía se bajó de la moto y casi me agredió. Profesionales de dos ruedas piden a los cuerpos policiales que cese esta situación, que aparte de atentar contra las buenas costumbres, influye de manera negativa en su ingreso diario. Reportó Félix Millán, Anzuategui.